Because I'm keeping that shit tight If you could see my aura You'd know even I stays high Hell if I know, hell if I know If my chakras are aligned Hell if I know, hell if I know But I know I'm gonna be high Soon as I get out of bed Hola amores, yo soy Okay, yo soy Cami Obvien mi pelo porque Hoy he estado haciendo demasiadas cosas Así que para los que no me conocen De nuevo, soy Cami Y este es mi canal de Youtube Voy a hacer el Using my mom's makeup challenge Es un challenge y tienes que usar Solamente los maquillajes de tu mamá Y Lo vi de una muchacha Que se llama Nikki something tutorials No sé, así que Vamos a ver como sale esto Y espero que les guste So, comencemos con el video Brocha Esto es lo que ya tiene Por brocha Y Esto como que Parece que Tiene Estas otras Y Estas otras Esto no va a ir bien No sé por qué esta quedó así Creo que le dan un uso Que no es Y tiene Esta bro Nunca había visto una cosa así ¿Qué es esto? Mami no empieza a hacer mucho maquillaje de salud Esto es un smudge pot Mucho eyeliner, lápices y no sé So, vamos a ver que vamos a encontrar aquí Porque esto va a ser algo Muy raro So, voy a hacer mi base Vamos a ver que es esto Un blush mega pink Miren esto de Dior Ay, quien usa un blush tan pink Tengo miedo ¿Qué es esto? Me lo voy a poner con el ojo Porque Con el ojo Que ya no me voy con el dedo Bien natural Se ve cute Pero Con estas brochas Jamás vamos a ningún lugar So Yo tengo mucho más maquillaje que Ok So ¿Qué es esto? Ay, me gusta que la Ay, no Me gusta como que la Esto no pinta Bueno Bueno Me acabo de mirar No se ve tan mal Como Que va a salir Bien sencilla Casper Díganle Hola ¿Qué es esto? Está viejito Pensé que iba a ser bien fuerte So Hasta aquí mi video Espero que les haya gustado De verdad que sufrí con las brochas Casi no sé ninguna Intenté Suscribirse Dale Like Y pues Ya saben Siempre Chequen La caja de descripción Ahí abajo Para que puedan Saber que tengo nuevo Que no Y me puedan seguir En mis redes sociales Aunque yo siempre las pongo A lo último 2 a.m. Fading De la caja de descripción De la caja de descripción De la caja de descripción